Estamos hablando sin lugar a duda del reto actual que tienen los gobiernos, que tiene el Estado mexicano, combatir pobreza urbana. Y en efecto estos tres días han sido enriquecedores, aleccionadores y hoy el gobierno federal ha tomado la decisión de articular tres estrategias, tres estrategias basadas subfundamentalmente en el territorio urbano. Y esas estrategias son la Cruzada Nacional contra el AMA, la Estrategia de Prevención del Delito y la Estrategia Territorial y de Desarrollo Urbano de la Sedatu. Quiere decir que Sedatu, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Gobernación se estarán coordinando transversalmente para poder generar modelos de intervención que nos permitan garantizar esa movilidad social de la cual se ha hablado acá, pero sobre todo garantizar y lo subrayo derechos sociales. El compromiso en seguir explorando, en seguir debatiendo y construyendo algo que este país requiere y lo requiere con urgencia. Encontrar modelos, como lo hemos expresado hace un momento, modelos que nos permitan ser eficientes y eficaces para poder combatir la pobreza urbana.